una voz grita pone bontos papa francisco homilia 3 de diciembre de 2013 esa paz rumorosa no se puede pensar en una iglesia sin alegría porque jesús su esposo estaba lleno de alegría por lo tanto todos los cristianos deben vivir con la misma alegría en el corazón y comunicarla hasta los extremos confines del mundo es esto en síntesis el sentido de la reflexión del papa la palabra de dios exhortó nos habla hoy de paz y de alegría isaías en su profecía capítulo 11 versículos del 1 al 10 nos dice cómo serán los días del mesía serán días de paz porque explicó jesús traerá la paz entre nosotros y dios y la paz entre nosotros por lo tanto la paz que todos deseamos es la que trae el mesías el evangelio de lucas capítulo 10 versículos 21 al 24 proclamado durante la liturgia ayuda a comprender algo más sobre jesús podemos entrever especificó el pontífice un poco el alma de jesús el corazón de jesús un corazón gozoso en efecto estamos acostumbrados a pensar en jesús mientras predica mientras cura mientras va por la calle hablando a la gente o cuando sube a la cruz pero no estamos muy acostumbrados dijo el obispo de roma a pensar en jesús sonriente alegre jesús estaba lleno de alegría una alegría que deriva de la intimidad con el padre es precisamente de esta relación con el padre en el espíritu santo de donde nace la alegría interior de jesús esa alegría añadió el santo padre que él nos da y esta alegría es la verdadera paz no es una paz estática quieta tranquila la paz cristiana es una paz gozosa porque gozoso es jesús gozoso es dios no se puede pensar en una iglesia sin alegría porque jesús quiso que su esposa la iglesia fuera alegre y la alegría de la iglesia es precisamente anunciar el nombre de jesús para poder decir mi esposo es el señor es dios quien nos salva y nos acompaña en este gozo de esposa la iglesia se convierte en madre san pablo sexto afirmó el papa francisco recordando la enseñanza de su predecesor decía la alegría de la iglesia es precisamente evangelizar y transmitir esta alegría a sus hijos comprendemos así que la paz de la que nos habla isaías prosiguió es una paz de gozo una paz de alabanza una paz digamos rumorosa en la alabanza una paz fecunda en la maternidad de nuevos hijos una paz que viene precisamente de la alegría de la alabanza a la trinidad y de la evangelización es decir de ir a decir a los pueblos quién es jesús paz y alegría por lo tanto la alegría siempre porque explicó el santo padre deriva de una declaración dogmática de jesús que dice tú has decidido así revelarte no a los sabios sino a los pequeños también en las cosas muy serias como esta jesús se alegra así también la iglesia debe ser alegre siempre incluso en el periodo de su viudez añadió ella es gozosa en la esperanza oremos para que el señor concluyó nos dé a todos nosotros esta alegría y y y y y y y y